¿Cuándo se presentan contingencias con el portal de la DIAN o situaciones de fuerza mayor para el contribuyente? ¿El contribuyente queda exonerado de liquidar sólo las sanciones de extemporaneidad o también los intereses de mora? Hay que ser el cliente de 39 rayados y luego un concepto DIAN 28.6.25 del 2019. Vámonos al cliente de 39 rayados que estuvimos de buena de que en septiembre se vencieron 14 obligaciones tributarias y el portal de la DIAN no colapsó. Entonces, el cliente de 39 rayados y presentación electrónica a las declaraciones y ese inciso dice cuando por inconvenientes técnicos no haya disponibilidad a los servicios informáticos electrónicos o se presenten situaciones de fuerza mayor que le impidan el contribuyente cumplir dentro del vencimiento del plazo fijado para declarar con la presentación de la declaración en forma virtual, no se aplicará, miren, la sanción de extemporaneidad del 641 de este estatuto. Siempre y cuando la declaración virtual se presente a más tardar al día siguiente a que los servicios informáticos de la DIAN se hayan restablecido o la situación de fuerza mayor se haya superado, en este último evento el declarante deberá remitir a la DIAN prueba de los hechos constitutivos de fuerza mayor. Cuando se adopten dichos medios el cumplimiento de la obligación de declarar no requerirá para su validez de la firma autógrafa del documento. Esto ya es otro parágrafo, ok, que tiene que ser universidades públicas y entonces lo que nos importa es que este inciso nos dice que si se llegan a dar contingencias con el portal de la DIAN o al contribuyente mismo se le presentan situaciones de fuerza mayor y las declaraciones no se pueden presentar virtualmente a tiempo, aquí dice que va a quedar exonerado de la sanción de extemporaneidad cuando ya la puedan presentar, pero no dice para nada que también queden exonerados de los intereses de mora, que los intereses de mora se liquidan con lo que dice el 634 y 635 del estatuto tributario. Entonces uno diría listo, esta norma me da permiso de que cuando el portal de la DIAN se restablezca yo podría presentar la declaración sin sanción de extemporaneidad. Ah, pero el pago, yo sí puedo hacer el pago en un formulario 490 sin importar que el portal esté caído y pues resulta que es que la DIAN hoy día es toda compleja y un formulario 490 no lo deja presentar, sino está ligado primero a una declaración que también esté presentada. Entonces, ¿qué pasó? Que aunque aquí se diga que lo exoneran es de la sanción de extemporaneidad, la DIAN tiene esta otra doctrina, el concepto DIAN 28.625 de noviembre del 2019, donde también dice que lo va a exonerar de los intereses de mora. Creo que es este el concepto, ¿sí? El 28.625, ¿sí? Del 19 de noviembre del 2019 y ustedes lo leen y por acá abajo. Entonces dice, de manera que los inconvenientes técnicos que generan la no disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos de la administración tributaria e impiden al contribuyente cumplir con la presentación electrónica de la declaración de retención, la fuente y el pago dentro del plazo legal, no pueden causar la sanción de extemporaneidad establecida en el 641 ni intereses de mora, ¿sí ven? Ya es vía doctrina que nos están diciendo que las contingencias del portal de la DIAN te exoneran de la sanción de extemporaneidad y de los intereses de mora. Siempre que la declaración se presente y paga más tarde en el día siguiente aquel en que los solicitados servicios serían restauración. Entonces todo eso es porque el formulario 490, si uno lo quisiera ir y presentar oportunamente, a pesar de que nos haya podido presentar la declaración, ese 490 no se deja llenar si no tiene un número de declaración al cual esté ligado. Es por eso que entonces también les dan el permiso por acá de ganarse la exoneración hasta los intereses de mora. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese vídeo.